Muy buenas noches amigos de San Salamandra, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa hoy domingo 12 de agosto del 2018, ¿cómo pasa el tiempo? El invierno ya está a punto de terminar, se viene la primavera, se viene el calorcito, están haciendo planes a dónde van a ir en vacaciones, a dónde van a ir en verano, la rica playita, la rica piscinita, los niños arborotan y bueno vamos a ver qué pasa este verano 2019 que viene con todo. Hoy día domingo 12 de agosto del 2018 le tenemos un capítulo especial titulado la tía veneno versus la tía rebeca, ¿no? Bueno, ¿cuándo pasó esto? Esto pasó el día del partido Perú-Escocia, un partido amistoso, ¿no? Hubo reventa de entradas, resulta que la tía rebeca es una señora ya de edad, una gordita, bien achorada, que tiene años en el negocio de la reventa de entradas para fútbol, para volei, circos, conciertos, etcétera, etcétera. De eso vive, ganan sus cinco mil, seis mil soles mensuales. No sé cómo se las ingenia, tiene su recuteco por ahí la tía rebeca y le consiguen cientos de entradas y talonarios y ella se encarga de repartirlos. Entonces la tía rebeca el día del partido Perú-Escocia estaba en su esquina de siempre y entonces le pasó la tía veneno. La tía veneno, ¿qué pasa? La tía veneno siempre vendía en el estadio nacional, vendía sus sándwiches con mayonesa, sándwiches de pollo con mayonesa, su jodoc, jodoc rosadito, ¿no? De diez céntimos, vendía su jamonada con mortadela, ¿no? Vendía, ¿no? De macro, que la compraba por mayor, ¿no? Entonces se lo vendía y sacaba su platita. ¿Pero qué pasó? Que se puso a vender la tía veneno, se puso a vender la tía veneno en una zona de miraflores prohibida y le han dado 60 días de castigo a la tía veneno, ¿no? 60 días de castigo le han quitado su carretilla, no puede vender en ningún punto de la ciudad y se ha quedado sin trabajo. Entonces, ¿qué hizo la tía veneno? Contactó a los recutecus, a los que le conseguían las entradas para los partidos amistosos de Perú, de Perú-Escocia, y le consiguió las entradas, le consiguió un talonario que era para la tía rebeca, se lo jaló y se lo dio para la tía veneno. Entonces la tía veneno se fue al estadio y se fue, comenzó a vender, a revender las entradas así boca a boca, tengo norte, tengo sur, sobra compro, ¿no? Como siempre hace la tía rebeca, comenzó a hacer la tía veneno. Entonces, este, por ahí uno de los amigos de la tía rebeca le pasó el yara y le dijo, oye tía rebeca, están veniendo ahí, están veniendo en tu zona, están veniendo en tu zona, están ahí malogrados de la plaza. Entonces la tía rebeca toda chorada se acerca y le dice, oye tía veneno, yo acaso me meto a hacer sándwiches, yo acaso me meto a vender este jodox, yo acaso me meto a vender este moliente, ¿por qué te metes en lo mío? No, pues que la calle está dura, le dijo la tía veneno, ¿no? Hay que, hay que recurciárselas, hay que obtener el billete de alguna forma. Entonces la tía rebeca comenzó a agarrar de los cabellos, vino la municipalidad, vino el serenago, vinieron a retirarlas porque se estaban agarrando a golpes. Al final lograron una salomónica decisión, que me parece fue lo más justo. De la tenta mirada de todos los otros rebecos y alguno que otro cliente que paga y paga precio, paga el triple cuadro, la tía rebeca en un acto de bondad, en un acto de corazón, tenía corazón, la tía rebeca, dejó que la tía veneno venda sus entradas con la condición de que le dé un 25% de las ganancias y aparte que nunca más se comprometa a vender en su zona, en su terreno. La tía veneno dijo, está bien, porque ya mientras con esa platita ya pago mis impuestos, pago mi carretilla para sacarla, pongo mi negocio ahí afuera de mi casa, mientras tanto, para poder ir vendiendo, ya me recurso. Entonces de esa manera, perro, gato y pericote, ¿no? Y rata de desagüe, se hicieron amigos, todos abrazados, todos contentos, todos felices. También le cayó alguito ahí por ahí a los mediadores, ¿no? Le cayeron sus entraditas, le cayeron sus sencillitos. Y la tía rebeca ese día facturó más de 3.000 soles. La tía veneno facturó como 4.000 soles y le dio sus 1.000 a la tía rebeca. Entonces la tía rebeca al final casi casi ganaron lo mismo. Y todos felices, todos contentos. Todos no. Yo me gané dos entradas y perdí una lamentablemente. Pero así pasan las cosas, así suceden. Así que a esperar el próximo amistoso de Perú, que es en octubre contra Chile. Y ya saben que si no salen sorteados en la página de la peruana de fútbol o no consiguen algún contacto que les pueda conseguir, vayan donde la tía rebeca. Pero eso sí, a la tía veneno no le compren. Cómprenle sus sándwiches nomás porque la tía veneno no puede chocar más con la tía rebeca. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa del día de hoy, domingo, domingo, 12 de agosto de 2018. Nos vemos la próxima semana, como siempre, a las 7.30 de la noche, para la misa. Ahí nos vemos.